Conoce las noticias más importantes de la semana en clúster industrial. Bosco Holding anunció que su subsidiaria, Bosco Internacional, colocó la primera piedra de una planta de fabricación de componentes de vehículos eléctricos en ramos Arispe, Coahuila, esto como base estratégica ante la creciente demanda de vehículos eléctricos en América del Norte. La inversión asciende a los 123.2 millones de dólares y se espera que comience a producir componentes del núcleo de accionamiento para motores eléctricos hacia finales de 2023. Mientras tanto, también en el norte del país llega una nueva inversión para Durango con la ampliación de la empresa automotriz SIA Automotive. Dicha inversión generará 550 empleos con una inversión de 7.25 millones de dólares. SIA Automotive es un proveedor que produce fundas automotrices y soluciones de transporte para los principales fabricantes de automóviles globales, exportando a Europa, Estados Unidos y con distribución en todo nuestro país. Ahora, ArcelorMittal México anunció el arranque de la estación Hot Skin Pass 1000 dentro del laminador de rolado en caliente. Este contribuirá a mejorar la calidad y la planitud en bandas de acero. Este laminador, además, incrementa la capacidad de producción de la planta en 2.5 millones de toneladas de acero al año, alcanzando una producción aproximada de 5.3 millones de aceros hechos en México. Por otra parte, el INEGI presentó el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados, correspondiente al mes de junio de 2022. La producción de este mes fue de 17.377 unidades, lo que muestra un incremento de 9.61% sobre el mismo mes, pero del 2021, y el acumulado de lo que va del año es de 91.333 unidades, lo que representa un crecimiento del 10.42% sobre el mismo periodo, pero del año anterior. Además, se dio la primera ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio de estándares entre México y el Reino Unido. Ese tratado responde a la realidad del comercio mundial del siglo XXI. Para México, el Reino Unido es el socio comercial número 16 a nivel global. En 2021, el comercio bilateral superó los 5.000 millones de dólares. Asimismo, el Reino Unido es la octava fuente de inversión extranjera directa en nuestro país. Para finalizar, hablamos con Fabián Mendoza, Country Manager de Fractal en México, sobre la historia de la marca y sus objetivos en los próximos años como la plataforma de mantenimiento inteligente más importante de Latinoamérica, ya que buscan ser el siguiente unicornio de México. Revisa la información en nuestro portal web y síguenos en redes sociales como Clustre Industrial.